¿Qué? ¿Tenemos mucha ropa? No, hombre, ¿pero tú qué crees? ¿Que su**o o qué? Bueno, mamá, si es joven rock and roll. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre. No, hombre, 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 no, hombre VIVIENDO UNA REALITAD QUE NO ES TU VERDAD Nos encontramos aquí desde la Criaticueva de la SK Punk Tenemos unos cuantos comentarios para ello A ver En que año ustedes comenzaron a tocar juntas? 2009 En 2009 fue que ya la banda original Llevo Cristal y Chandal y Valeria que no esta aqui Ahorita mismo empezamos a tocar juntas 2010 sacamos nuestro disco ¡Felidosa! ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién tu mente toca? No, Male toco la bateria Soy Cristal, también conocido por ahí como Crissi y toco el bajo Soy Chanti y toco la guitarra Y Valeria Candanero que es nuestra vocalista es la... Vocalista ¿Quién fue la idea del nombre del disco? Normalmente no fue mía Fue de una integrante que estaba en la banda anteriormente Que no sabíamos que poner a la banda Así que le pusimos Scrape Knee Pero nadie podía decir Scrape Knee Decían Scrape Knee Scrape Knee Scrape Knee Scrape Knee Scrape Knee Scrape Knee Entonces simplemente lo cambiamos a ese canal Sí Sí ¿Cuántas canciones han grabado? Hemos grabado como 14 canciones Sí Sí, 14 canciones pero decidí solamente ir a... Ajá, exacto Sí ¿A qué países han viajado? A Costa Rica Sí 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 ¿Qué consiguió a crear una banda y por qué? A ver, Santi Bueno, en estos tiempos no existían bandas de mujeres que tocaran punk Y cuando yo estaba en la escuela me gustaba mucho el punk Y quería empezar una banda con mis amigas Yo no quería tocar con ella ¿Y su hermana? Sí, mi hermana no quería tocar conmigo así que... Una amiga estaba tocando pero ella se salió de la banda y Crissy tuvo que tocar ¿Después de todo aquel toque? Bueno, ¿qué te inspiró? Y después llegó Male Y después ellos nos inspiró, es que mal, de todo la gente Y me inspiró llegar a un toque y ser la única banda de mujeres En realidad, todo lo que es siempre ver tanto toque de rego, 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 rego Sí, pura salchicha esos toques Pura salchicha, ya tenía que venir la tortilla así que bueno, por así que... La de tortilla y salchicha Cállate, ahí nació ese canto en realidad Tortilla y salchicha A ver ¿Qué furamos tienen ustedes con este video? ¿Grabar segundo CD y seguir viajando? Sí, estamos en eso ahorita mismo en el Scrapy Fuego Como pueden ver que es aquí en el estudio de Yany O'Bone Haciendo creaciones Haciendo creaciones Haciendo creaciones todas raras Pues ahí anda, Yany va ahí haciendo de las suyas ¡Ey, Yany! ¡Ey! Yany, más arriba, más arriba, más arriba Ahora sí, es el que nos aguanta todas las noches aquí Y bueno, prácticamente también estamos trabajando en nuestro segundo video de Poca Asesino Que muy pronto por ahí lo estarán viendo Y... Y más o menos son los planes que amo Ajá Nuevo disco, nuevo video Pues no, no, no Y ya está en cuanto a la página Ya dije ¿Cuántos fans? Eso depende, si es un Misfaced? No, no, no Bueno, pueden comenzar a darle like a este video y así vamos a ver cuánto fan tenemos Porque si se venga uno, a ver, sube ¡Hotman! ¡Uuuu! 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 ¡De verdad que tenemos su fan en nuestro uno! Entre las siguientes, porque las siguientes bandas, ¿cuál de ustedes les gusta? ¡Las mis? ¡Dos! ¡Lamones! ¡Los! ¡Los! ¡Aúl, sé, Lady! ¡Que hay! ¡Los! ¡Las tres! A mí me gustan más Misfits Chantalas, Misfits, yo soy más Ramones Y Amare no le gusta Misfits ¡Ya! ¡Ché! ¡Los! ¡Pero ahí son las tres bandas! ¡Las tres bandas están awesome! Están las de Doble que me gustan, Misfits, Ramones y T- A mí me encantan las tres, es el mismo orden Bueno, no se olviden de comprar el CD de las SKPON Para que ellas estén teniendo aún más fans Bueno, nos despedimos Sigan viendo a estas roqueras Y si no se olviden Les escribimos a Lopillo Riders Y Arroba, D-Name, Lopo ¡Lopo! 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 No puede salir mal Estoy en mi momento y no me vas a molestar Me trofiezo ¡Lopo! ¡Los respeto! ¡Lopo! 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 Oh, 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 peligrosa Te vi que me mirabas desde la esquina del bar Tu novia se dio cuenta y empezó a mirarme mal Estoy pensando tanto en llevarte a otro lugar Y sé que lo que quieres es fiesta y más No me importa lo que pienses de mí Yo no estoy aquí para entretenerte Lo estoy pasando bien, nada puede salir mal Estoy en mi momento y no me vas a molestar Me tropiezo, no respeto, formo peleas y no advierto Mi inconsciencia es peligroso Me hace hacer cosas que no quiero hacer Y cuando tomo un par de tragos Me conecto en otro ser Oh, 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 peligrosa Oh, 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 peligrosa Oh, 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 peligrosa Oh, 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 peligrosa Oh, 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 peligrosa Oh, 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 peligrosa No me importa lo que pienses en mí, porque yo soy peligrosa